Hablemos de eso, ¿qué le parece? Le pido al equipo que nos grabe, miren, también hay que señalar cómo es que se exhibió una vez más al gobierno de Guanajuato en la conferencia de prensa mañanera, hay que ser muy muy claros que, pues, se trata de una circunstancia muy delicada, que nosotros le queremos insistir a usted, tiene que ser revisada una y otra y otra vez, pero miren, hoy nuestra queridísima Selcín Juárez le plantea a López Obrador que tras el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán Gutiérrez, la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, como se lo informamos aquí en Sin Censura desde muy muy temprano, Brenda Canchola, dijo que desconocía por qué el Estado no le dio la protección solicitada, es decir, que se deslindaba y culpaba al gobierno federal de no brindarle o estatal, ¿no?, la seguridad a la candidata. Y el presidente, bueno, pues dice, a ver, no es algo que no se haya dicho antes, pero lo que verdaderamente no se dice en los medios de comunicación es cómo está Guanajuato en estos momentos, porque efectivamente, miren, si usted revisa las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional, vaya que se explota la inseguridad, la violencia en sus páginas, ¿no? Lo hace Reforma, lo hace Universal, una y otra vez, ¿no? De esa forma siempre están haciendo este tipo de planteamientos. Mientras, por ejemplo, en Excelsior traen una circunstancia que hoy el presidente López Obrador desmiente en la mañanera, dice que no se trata de 25 muertos en estos enfrentamientos de Chiapas, dice que no, esa no es la cifra, pero ahí lo traen, ¿no? O sea, siempre es esta, ¿no? Violencia al por mayor, empapar las páginas de lágrimas y sangre al por mayor, y de Guanajuato nada, de Guanajuato absolutamente nada, eso es lo preocupante. De Guanajuato porque es panista y porque, bueno, pues ahí tienen toda esa fuerza. Vamos a escuchar lo que plantea el presidente porque hay una circunstancia interesante. El presidente se pone a denunciar a varios medios chayoteros como instrumentos de ese chantaje y de ahí, bueno, pues habla de las campañas, campañas que están automatizadas, que le pertenecen a estas esferas del poder. Bueno, con lo sucedido ahora de la candidata que lamentablemente asesinaron ahí en Celaya, Brenda Canchola del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues dijo que desconocía por qué la Secretaría de Gobierno de Guanajuato no le había dado la protección como debía de ser, ¿no? Ella se deslinda de la protección, dice esto no está en mi competencia y culpa a la Secretaría de Gobernación del Estado. ¿Qué nos puede decir sobre esto de que insisten en culpar al gobierno federal por no proteger a la candidata? Pues no es algo que no se haya informado aquí, es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios. Y pues es un asunto cotidiano, nada más que los medios de manipulación no tratan el tema. No lo trata Televisa, no lo trata Azteca, no lo trata Imagen, no lo trata el Reforma, no lo trata el Universal, no lo trata Radio Fórmula, Asir, la W, etcétera, 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 etcétera. Hay una relación de componendas y de complicidades. Hace dos días, di a conocer cómo había estado el fin de semana y cómo Guanajuato primer lugar en homicidios. Luego, di a conocer el resultado del lunes. Ahora les voy a dar a conocer el resultado de ayer. Este es el fin de semana. De todos los homicidios del país, el fin de semana 334, el 12% de Guanajuato. Presidente, ayer decía que Diego, si no gobernaba, más no mandaba en el Estado. ¿Volvería a hacer este llamado al fiscal Carlos Amaripa para que deje el impuesto? Tienen que atender el asunto porque está totalmente fuera de control. Nada más que en este caso los medios de manipulación guardan silencio, silencio cómplice. Pero al día siguiente, el lunes, miren, de 76 homicidios, esto es el lunes, 15%, o sea, 11 de los 76 en Guanajuato. Ayer, 71 homicidios, 16 en Guanajuato, 23%. Pero de eso, repito, no se dice nada. Es mucha la hipocresía. Y también los intereses, porque los medios convencionales, famosos, están... metidos en los negocios. Su función no es informar con objetividad, con profesionalismo. Su función... es el lucro. Entonces, como se está llevando a cabo una transformación en el país, traen una campaña en contra de nosotros y no ven la viga en el en el flanco conservador. Tienen nada más la paja en el flanco de la transformación. Eso es lo que pasa. Yo no voy a dejar de decir las cosas como son. Siempre digo lo que pienso. En general, reina, y me da mucho gusto que esté aquí, este... en general, ya basta de medias tintas, de simulaciones. ¿Qué es lo que está detrás de imagen? Los negocios. desde que Vicente Fox les entregó el Excélsior. ¿Y ya para qué? Hablo más. Pero en general, no pagaban impuestos todas esas empresas que incluso, ya lo hemos dicho, ni siquiera eran importantes desde el punto de vista económico como empresas, los medios de información, sino eran los instrumentos, son los instrumentos para el chantaje, para tener contra la pared a las autoridades. Y como eran autoridades corruptas, ni modo, tenían que pagar la cuota, el moche. la extorsión. ¿Y cómo pagaban la extorsión? Las autoridades. Pues con dinero, el presupuesto, que es dinero del pueblo, dándoles contratos leoninos. Lo de leonino viene de la tajada de León. de donde una obra la cobraban diez, veinte veces más de lo que costaba. Un servicio, lo mismo. Entonces, tienen el periódico, tienen la radio, tienen la televisión, eso. Eso puede ser que no les deje, aunque recibían también publicidad. Pero eso les daba una ganancia limitada. Sin embargo, los contratos pues eran robo en despoblado. Y ahora, ¿cómo no pueden hacer eso? Nada más, si revisamos la lista de los que no pagaban impuestos, ahí nos vamos a encontrar a todos los medios estos famosos. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir combatiendo. porque tenemos posibilidad de hacerlo. Porque nosotros tenemos un pueblo muy consciente, muy politizado. Si no, no aguantamos. y mire, además de que los medios de comunicación no le comparten a usted lo que está ocurriendo allá en Guanajuato, vamos, ni siquiera de manera local, además de estas irregularidades terribles, pues también hay que pensar en ese estado fallido, en ese estado sin gobernabilidad, en la acción pésima que ha tenido su gobernador Diego Sinue, que ha tenido también el fiscal, que vamos, todo ese aparato que hay que ser muy honestos, le pertenece a personajes del Partido Acción Nacional desde hace ya más de dos décadas, si me permite decir, creo que son de hecho tres décadas que el PAN lleva ahí en Guanajuato. Hoy el presidente López Obrador comentó que Diego Sinue pues nunca va a las mesas de seguridad. Y mire, vamos a ponerla así, cuando le piden cuentas claras o cuando cuestionan los altos niveles de inseguridad y de violencia en México, la respuesta que da López Obrador a tanto reporteros mexicanos como extranjeros es, oigan, pero todos los días nos enfrentamos al problema, tenemos una mesa de seguridad desde muy, muy temprano en la que buscamos colaborar con gobiernos de otros estados. Eso queda, pero más que claro una y otra vez que lo que se le plantea así. Y hay payasitos como Jorge Ramos que al hacer su espectáculo mágico, musical, salen ahí a decir que México está peor que nunca cuando, no hay que ser perfectamente honestos, sí se ha reducido el nivel de homicidios en un 20%, pero de todas formas continúa la violencia y la inseguridad a todo lo que lo dejaron. Es decir, se ha conseguido detener el crecimiento de esa violencia y de esa inseguridad, pero han podido irla bajando muy poco en lo que va de este sexenio que yo insisto, ¿no? Sin tratar de justificar a nadie, sin tratar de defender a nadie, considero que esa es una circunstancia generacional que nos va a tomar décadas a los mexicanos poder enfrentar. Pero bueno, le decía yo a usted que el planteamiento siempre es ese. Pues tenemos una mesa de seguridad a la que nos dedicamos todos los días. ¿Qué otro presidente del mundo hace eso? Y mire usted, pongamos el ejemplo de que uno está al frente de un gobierno en un estado que se enfrenta también desafortunadamente a la violencia, a la inseguridad y el gobierno federal ofrece apoyo, ¿no? Ofrece a la Guardia Nacional, ofrece pues al ejército, ofrece algún tipo de apoyo. Si el gobierno estatal decide ni participar en las mesas de seguridad ni aceptar la ayuda del gobierno federal, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Porque mire, tenemos también a otra payasa, una lectora de prompters llamada Lili Tellez en el Senado haciendo sus espectáculos infames y como bien han señalado muchos grotescos, exigiendo que López Obrador mande a la Guardia Nacional a Guanajuato. Bueno, pues tenemos entendido que se ha buscado eso durante mucho tiempo, pero que la colaboración no existe porque no quieren las autoridades de ese estado. Le digo, hoy en la mañanera, ahorita vamos a poner a Lili Tellez, pero hoy en la mañanera el presidente López Obrador, luego de que Sheila Rosagel le cuestionara los hechos de violencia que se han suscitado allá en Sonora, el presidente dice, bueno, a ver, sí se han suscitado hechos de violencia, pero es un estado que va en contraposición de lo que está ocurriendo ahora en Guanajuato, que se enfrenta a la inseguridad, que se enfrenta a la violencia, pero con el que hay una gran colaboración con el gobierno estatal en una colaboración en la que ha asistido a casi todas las mesas de seguridad el gobernador Alfonso Durazo y al hacer ese planteamiento dice, quien nunca asiste a las mesas de seguridad es el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez y dice que el fiscal Carlos Amarripa ha asistido solamente a la mitad de las mesas de seguridad. Vamos a escuchar a Lili Tellez, no se preocupe. Vamos con Lili Tellez para que vea usted, esto es solamente una burla, lo único que busca es confundirle a usted que nos ve que nos escucha, hacer una paramaya ahí, un espectáculo y de paso aterrorizarlo y aterrorizarla a usted que nos ve que nos escucha. Le expreso mi más sentido pésame a la familia de la candidata Gisela y ya que Morena no levanta la voz por ella como debe ser, yo sí la levanto Ande Presidente López Obrador mande a la Guardia Nacional a Guanajuato se la hemos pedido muchas veces yo se la he pedido para Sonora y para muchos estados que sucede con la Guardia Nacional que la mandan pero lleva instrucciones de no actuar de no perseguir a los criminales por eso está el país postrado el asesinato de la candidata en Guanajuato y el asesinato de la... ¿Por qué hablar así con un tono con una declamación como si estuviéramos en la primaria en la secundaria y especialmente con un tema tan delicado tan sensible como es la muerte de una persona no deje usted que se trate de una candidata de un político mire aquí en Sin Censura nos solidarizamos obviamente con la familia de la candidata Gisela de verdad nos duele esto que ocurre nos duele en el caso de cualquier tipo de candidato de cualquier partido nos dolería no nos vemos de ninguna forma lucrando con esto sacando raja política y haciendo vocecitas y espectáculos para pues aportarle a la guerra sucia ¿no? no, no nos vemos haciendo este tipo de circunstancias pero ahí están ¿y de dónde salió esta señora llamada Lili Tellez que la única vez nada más puede hacer este tipo de espectáculos cuando lo trae planeado cuando trae sus notas cuando está leyendo su prompt usted te ve azteca estos planteamientos que hace son de verdad muy del estilo de Ricardo Salinas Pliego le voy a pedir a don David que nos grave